Tengo los huechos hinchados de mirar a la montaña y pum, pavirun, pavirun, pavirina y pum, pavirun. A ver si veo venir al mío amor de la braña y pum, pavirun, pavirun, pavirina y pum, pavirun. Vaqueirina, vaqueirina, ¿a dónde tienes la braña y pum, pavirun, pavirun, pavirina y pum, pavirun. Allá arriba en aquel alto, detrás de aquella montaña y pum, pavirun, pavirun, pavirina y pum, pavirun. Tienes unos huechos, nena, hechos para la humildad, cuando por la calle van bandiquendo soledades. Y había una flor, y en el alto floreciendo. Los vaqueiros vanse, vanse, las vaqueiras choran, choran. Ay, triste de mi cuitada, con quien voy dormida ahora. Y había una flor, y en el alto floreciendo. Pequeñina, pequeñina, como un grano de pebada. Lo que tienes de pequeña, tienes la de resalada. Ya veo la flor, y en el alto floreciendo. La flor, y en el alto floreciendo. Llámete, pequeñina, como un grano de la mora. Lo que tienes de pequeña, tienes lo de encantadora. Y había una flor, y en el alto floreciendo. Más quieres ser de la praña, y que te llamen maquera. Que no ser de las marinas, y te llamen sardineña. Y había una flor, y en el alto floreciendo. Los señores tienen don, y heredaronlo en la calle. Pum, pavirum, pavirum, pavirina. Y pum, pavirum. A mí me llaman vaquero, y heredaron lo de mi padre. Pum, pavirum, pavirum, pavirina. Y pum, pavirum. La braña de Buseco, no llaman de las peores. Pum, pavirum, pavirum, pavirina. Y pum, pavirum. Y en mozinos como pilos, y en mozinas como flores. Pum, pavirum, pavirum, pavirina. Y pum, pavirum. Vaqueirino, vaqueirino, donde deseaste la moza. Y pum, pavirum, pavirum, pavirina. Y pum, pavirum. De siela recomendada, y al cura de la parroquia. Y pum, pavirum, pavirum, pavirina. Y pum, pavirum. Pavirum, pavirum, pavirina. Y pum, pavirum. Pavirum, pavirum, pavirina. Y pum, pavirum.